¿Vale? Un abrazo grande desde la distancia, desde los bendito. Hola, Miley, Miley. ¿Cómo están todos? Iniciamos entonces con la abrazocita. Padre nuestro que estás en el fin, santificado, con hombres de la espinita de la tierra, con el pan de la tierra. Buenos días. Buenos días. No nos dejes caer en tinta. Hola, profe. Hola, profe. Amén y amén. Gracias, mi niño. Sí, por recordar que cuando ingresemos tarde, cerramos micrófono y escribo por el chat, ¿vale? Porque es que estamos en oración y se escuchaba mucho de sote. Entonces, bueno, vamos a compartir la cancioncita. Les quiero ver cantando. Vamos a cantar. ¡Suscríbete! 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 Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar ¡Vamos! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a silbar Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a cantar La, 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 la... Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saludar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hola, chicos! ¡Hola! 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 Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a chasquear. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Ven que este día, ven, ven que este día, ven, ven que este día va a comenzar. Bueno, qué bonitos los que vi por ahí cantando, los felicito. Los que estuvieron aplaudiendo, los que cantaron, hay otros que se me quedaron dos millitos por ahí. ¿Listo? Entonces la idea es que cantemos todos y nos volvamos felices. Bueno, entonces colocamos la fechita en nuestro cuaderno, me alistan los asteriscos, cinco asteriscos, dictado, voy alistando el cuadernito, escribo la fecha, la fecha de hoy, dictado, me alisto los cinco asteriscos. ¿Listo? ¡Listo! ¡Listo! ¡Hola, Dolphins! Bueno, entonces iniciamos con el primer asterisco chicos, primer asterisco, ¿listo? Todos con el primer asterisco. Bueno, entonces ya nos ponemos todos a tomar el dictadito de números, por eso necesito que todos estén listos, dispuestos, ya con la mano y el lápiz en el cuaderno para que no me piensen a decir que qué libro, que cómo es, listos todos, listos, 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 levanten el dedito, ya todos listos, eso, todos con el dedito arriba que ya estamos listos, ok, muy bien, Marilyn, muy bien, listo, iniciamos entonces, escúchenme bien el número, ¿vale? 1.120, 1.120, espero que mis apudientes no me les estén colaborando a los niños, diciéndole el 1 por el 2, nada, 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 ¿vale? Solitos así como ustedes lo escuchan, 1.120, 1.120, recordemos que el 1.000 se escribe con el número 1, ¿cierto? Número 1, y ahí sí escribo el siguiente número, 120, segundo asterisco. No sé una pregunta. Dime, Martín Castellanos. Hay que escribirlo, ¿el letra o el número? Lo vamos a escribir el número y al frente ahorita le vamos a hacer la casilla, ¿listo? Bueno, profe. Listo, son 5 asteriscos, ya dictamos el primero, vamos a escribir el segundo, 1.000, 3, 1.000, 3, 1.000, 3, 1.000, 3, eso, Marilyn, muy bien, listo. ¿Profe, ¿me puede repetir el número? Miley, ¿cuál es el segundo número, Miley? Profe, ¿puedes llamar el número? Chicos, por favor, no me prendan el micrófono porque están hablando y no me dejan escuchar. Miley, ¿viste el segundo? 1.000, 3. 1.000, 3, muy bien, listo. Pasamos al número 3, al tercer asterisco. 3.000, 3.000, 3.000, 1.000, 3.000, 1.000, 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 2.000, 1.000, 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 1 1.500, 1.500, 1.500. Ángel Matías, ¿cuál es el tercer número, Ángel Matías? Yo, el tercer número es el mismo. Listo. Matías Javier, ¿cuál es el cuarto? Matías Javier, ¿cuál es el cuarto? No sé si es cierto. ¿El cuarto cuál es, Matías Javier? Un duro, Matías. Un seiscientos. Listo. Salomeo Laya, ¿cuál es el cuarto? ¿Cuál es el cuarto? 1.500. Listo, ¿ok? El quinto, el quinto. Profe, ¿me puedes repetir desde el uno que estaba escribiendo la fecha? 999, el quinto. ¿Listo? Profe, ¿no puedes repetir desde el uno? Ay, Matías, no hagas eso con ese... Matías, no hagas eso con los dedos porque te pones a meter los deditos hacia la nariz y te ves feo. No hagas eso, Matías. No hagas eso, Matías. Ay, no, no. Bueno, ¿vamos a repetir otra vez los números? A ver, Dylan Smith, dicta el número uno, Dylan Smith. Profe, el número uno es mil ciento veinte. Listo. Están atentos y cada uno va revisando si están bien o no. Primer número, ya lo listo, Dylan. ¿Listo? Vamos, el segundo vamos. ¿Cuál es el segundo? Mil, mil tres. ¿Otra vez? ¿Qué? Mil tres. ¿Listo? Mil tres. ¿Cómo tengo que escribir? El tercero, Tomás Fuentes. Tomás Fuentes, el tercero. Sí, señora. El tercero se dice... Se dice 999. ¿Listo? Espérate, profe, que ya no me escribo. Píjale otra vez el tercero, Fuentes. 999. ¿El tercero, Profe? Sí. Sí, pero estoy en el 999. Listo. El cuarto, Angel Matías. Angel Matías, el cuarto. ¿Cuál es el cuarto? 1,500. ¿Listo? Quita. El último, el quinto. ¿Sí lo escuchaste, Matías? No. Otra vez, Quita. 999. Gracias. Bueno, antes de continuar, hay dos amiguitos que me tienen la mano arriba. Matías, Javier, dime. Matías, Javier. Profe, una pregunta. Él tiene que escribir todo lo que usted, los números que está diciendo usted. Los cinco números que tú le dices, ¿sí, señor? Él no escribió ni uno, porque él pensaba nada más que edad. Ahí, Matías, ¿cómo así te quedaste? Sí. Eh, mamá escribió, el primero, ¿cuál fue, profe? Bueno, ya te colaboramos. A ver, Salomero, ya dígale el número uno a Matías, por favor. 1,120. 1,120. ¿Listo? Julián David, el segundo, Julián David. ¿Eso es para que te debo? Sí, profe. El segundo. 1,003. 1,003. 1,003. Listo. David Martínez, Caravito, Luis Caravito, el tercero. Señora, profe. El tercero. El tercero, mil. ¿No te escuchamos? Mil. El mil, muy bien, listo. El cuarto. Sara Isabel Rivas, el cuarto. Seiscientos. El cuarto, seiscientos. Helen Sofía, el cuarto, Helen Sofía. Bueno, Sara Isabel, el cuarto, por favor, Sara Isabel. Mil quinientos. Mil quinientos, muy bien. Y Samuel Ospina, el último. Samuel Ospina. El último es... novecientos noventa y nueve, profe. Listo, Samuel Ospina. Bueno, ya entonces hicimos la segunda ronda nuevamente de los numeritos. Ahora sí vamos a empezar con el tema de hoy. ¿Listo? Entonces te bajo el dictado de números. Van a escribir el siguiente título. El sexto, ¿cuál es? ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? ¿Cuál es el sexto? Lucas, Dice, sustracción de cero. Entonces el título está en el tablero. Sustracción con ceritos El título Sustracción con ceros A ver Quítate el número de los profesores Quítate el número de los profesores Por favor, lee este número Dime ¿Listo? Saranice, por favor, lee este número Para usted Dos mil Dos mil, muy bien ¿Cuál es el número que tiene la mano arriba de mí? Era para Para decir el número, profe Listo, Dani Matías Que tiene la mano arriba, dime Dani Matías No, pues ya ve súper borroso el título Y el número que pusiste Bueno, el título es Sustracción con ceros Sustracción con ceros ¿Listo? Por eso tienen que escuchar A veces cuando no ven bien Hay que escuchar la indicación Sustracción 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 con ceros El título es Sustracción Con ceros Y debajo voy a escribir el número Dilan qué número es el que está en el cadero Dilan, es ti Dos mil Listo Listo Entonces debajo voy a sacar el número dos mil Menos Se ve muy borroso Chicos, sigan la indicación Escuchen Profe Eso Por la ventana no se ve bien El El número de abajo no se ve bien por la ventana Que se ve Por eso Escuchen 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 Matías Tienen que escuchar ¿Vale? Porque si no me escuchan Entonces no van a entender Está el número dos mil arriba Dos mil Arriba Y debajo Matías No va a dar eso Matías Matías Andrés Arriba dos mil Y debajo está Novecientos setenta y ocho ¿Listo? Novecientos setenta y ocho Ahora vamos a hacer la resta Gabriela Gabriela Señora Profe Vamos a hacer la siguiente resta Al cero le quito ocho ¿Cuánto me queda? Al cero le quito ocho 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 Listo Salomé Al cero le quito ocho ¿Cuánto me queda? Ocho Ocho Muy bien Sara Isabel Al cero le quito ocho ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Ocho Mayri ¿Qué le dice Mayri? Mayri ¿Cuánto nos queda? Mira ¿Cuánto nos queda? Ocho 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 Bueno Es ocho ¿Listo? Escúchenme chicos Cuando la resta Es la resta El número de arriba Es un cero Cuando la resta El número de arriba Es un cero El número de abajo Es un número Más grande Yo digo Al cero le quito ocho Que quedan ocho No se puede Llevarlo del vecino Y se convierte ¿Cuánto? Diez ¿En cuánto se convierte? Diez 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 Escúchenme chicos Escúchenme la indicación Todo el número En una resta Todo el número En una resta Cero En diez Este cero ¿A qué equivale? A diez A diez Este cero Diez Diez Muy bien Listo ¿Por qué diez Porque este dos Es el que le va a prestar A todos Entonces Este no un diez Y le prestó A este cero Y se convirtió En diez ¿Quiere decir Que este cero Que se convirtió? Nueve Nueve ¿Y este otro cero? Nueve Nueve ¿Y este dos? Se convierte En uno ¿Listo? Tres Ahora si me quedo A diez Le quito ocho ¿Cuánto me queda? Dos Listo Quítate Quítate A diez Le quito ocho ¿Cuánto me queda? Quítate Salomeo Laya A diez Le quito ocho ¿Cuánto me quedó? Dos Dos Muy bien Ahora si me das cuenta Que al cero Le quito ocho El cero Se convierte ¿Cuánto? Salomeo Diez Diez Muy bien A diez Y dos Seguimos con Tomás Fuentes Tomás Fuentes Señora Este diez Este cero Se convirtió en Dios Diez ¿Certo? Tres Tres ¿Cero ha convertido? Nueve Nueve ¿A nueve Le quito a siete? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Me queda A nueve Le quito a siete ¿Cuánto me queda? No 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 queda nada No queda nada Recuerden que ustedes Me sentimos siete En mi cabecita ¿Cuánto me falta Para llevar al nueve? Siete Ocho 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 Nueve Nueve ¿Cuántos de estos llegaron? Una y dos ¿Cuántos de estos llegaron? Que hagan una y dos Dos ¿Cierto? Sí Listo Muy bien Seguimos con Luis y Mariana Sí señora A nueve Le quito a nueve A nueve Le quito a cero Listo ¿Y este doce ¿Qué ha convertido? En un uno ¿Con lo tanto Es igual a ti? A uno ¿Cierto? Sí señora Listo ¿Cómo se debe Esa cantidad? Se leen Mil Veintidós Mil veintidós ¿Listo? Listo Hasta ahí vamos Entendiendo un poquito ¿Cierto? Vamos a hacer otro ejemplo Vamos a hacer otro ejemplo ¿Miley? ¿Qué número es este? ¿Miley? Yo sí Mil ¿Si lo alcanzas a ver ¿Miley? Era Mil Mil Muy bien Ahora en el otro ladito Voy a escribir Mil Mil Menos Ochocientos noventa y tres Mil Menos Ochocientos noventa y tres Mil Menos Ochocientos noventa y tres bueno vamos haciéndose resticas ojitos ahí mientras yo voy llamando asistencia a ver como les va quedando mil menos ochocientos noventa y tres listo Bernal y Onida Listo Bonilla Calvete Aref y Cartagena Aref Aref no está Cartagena Presente profe Listo Salomé no te había escuchado Castellanos y Cruz Presente Cared Es que se me fue el internet sin querer Presente Cruz Listo Cruz Caler y Castellanos Listo Cuadros y Cuevo Profesor Lugo Más de dos Presente Cuevo Cuadros Este que Cuevo no está De Vega y Díaz De Vega De Vega Díaz Díaz Salomé Presente profe Salomé Díaz Listo Presente profe Salomé Díaz Presente de Vega Listo de Vega Estrada y Fuentes Presente Fuentes Listo García y Garzón Presente García Presente Garzón Listo Guevara y Garzón Guevara y Garzón Guevara y Garzón Presente Guevara profe Garzón Garzón Lo vi por ahí No me contesta Garzón Hola Hola ya Hola ya Hola ya Y también Los números Los otros dos Es que solo alcanzo a ver Al tres Y los demás Por ti Sierney Ya los escucho Cuando termine Llamar lista ¿Vale? Esperen en un momentico Termino de llamar Listo Ya les escucho Todas las inquietudes ¿Listo? Ortiz Elneyer Ospina Y Pamo Presente Pamo Listo Ospina Presente Ospina Listo Listo Parra y Quintero Presente Erick Listo Erick Quintero Por ahí Por ahí Ramírez Y Rejipo Ramírez Y Rejipo Rejipo Ramírez Presente Presente Profe Profe Presente Quintero Que se me Feliz Arnie Listo Rodríguez Tabriela Y Julieta Y Carabito Presente Rodríguez Listo Carabito Saavedra Y Salinas Contéstame Presente Profe Laidumatía Ruiz Carabito Listo Salinas Saavedra Y Salinas Y Salinas Echavarí Presente Profe Salinas Listo Salinas Listo Suárez Y Quimochas Presente Profe Suárez Quimochas Tobar Tobar De Listo Profe A mi no me Llamaste Salas Ríos Claro que Si Pero no me Escuchaste Profe ¿Pero Salinas ¿Pero Si Profe ¿Pero No me escuchaste ¿Pero No me presenta Chicos Si me hablan Así al Tiempo No les Escucho Si me hablan Así al Tiempo No les Puedo Escuchar Bueno Habíamos quedado En el Tableto Pero me Están Diciendo Que No Vendo Del Tableto Estoy Tratando De Hacer Es Aquí El Word La Operación Profesor Ya Lo Hice Profesor Ya Hice Las Dos Restas Bueno Estas Son Las Dos Restas Que Hemos Estado Haciendo En el Cuadernito ¿Cierto? Dice Dos Mil Menos Novecientos Setenta Y Ocho Para Los Que No Alcanzan A Ver En El Tableto Estas Son Las Dos Restas Que Hemos Hecho En El Tableto ¿Listo? Y La Otra Es Mil Menos Ochocientos Noventa Y Tres Para Los Amiguitos Que Me Dicen Que No Alcanzan A Ver El Tableto Listo Vamos A Hacer Otra Dana Isabela Listo Dana Isabela Vamos A Vamos A Hacer La Cercera ¿Ya? No 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 Puedo Ver Lo que está Escribido Porque La Cámara Se 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 El número 5.000 menos, 5.000 menos, 5.000 menos, 4.900, 4.900, 4.900. ¿Ya listo? Tenemos las tres restricas. Tenemos las tres restricas en el tablero y todo el mejor. Dime, ¿revió? ¿Si puedo ir en el baño? Claro, Mami, bien. Matías, Andrés, dime. El reflejo de la ventana no dejaba ver lo que está abajo de los... Matías, escúchame, Matías, Andrés. En Word acabo de compartir, ahí les acabé de compartir, en Word, las tres restricas que estamos haciendo porque me dicen que el tablero no les deja ver, ¿cierto? Me dicen que el tablero no les deja ver, entonces yo se les acabé de compartir. ¿Dale, Matías, Rui, dime? Profe, buenas, qué pena, es que el internet nos está molestando y nos escuchamos 5.000... Ah, ya, profe, ya apareció, gracias. Listo, vale. 4.957. Bien, sí. Listo, chicos, ahí les acabo de compartir las tres restricas que estamos haciendo. Como en el tablero no se ven, ¿cierto? En el tablero no se ven, entonces ahí se las acabo de compartir. Y vamos a empezar a hacerlas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas, preguntas? No. A ver, Erick, ¿cómo viene? Erick. Ya, profe. Bueno, listo. ¿Quién ya terminó? Listo, Erick. Ayúdame a hacer la última, a ver, Erick. ¿Cómo queda? Vamos a hacer esta última. Cero menos siete no se puede. Entonces el cinco testa todos los ceros. Entonces el vecino le presta uno. El cero que ha comentado, ¿qué ha comentado? Que ha comentado de diez. ¿Qué impulsito es la cosita que se le cuenta? Ocho, nueve, diez, cívula tres. Listo, sigue. El cero que ha comentado es de nueve. Listo, el siguiente. El cero que ha comentado es de nueve. Muy bien. Muy bien, menos cinco. Cinco, nueve, más tres, cinco, cinco. El cero que ha comentado es de nueve. El cero que ha comentado es de nueve. ¿Listo? Nueve. Nueve, menos nueve, menos nueve, cero. Y el cero que ha comentado es de nueve. Y el cero que ha comentado es de nueve. Cuatro. Cuatro más cuatro es igual a cero. ¿Listo? Sigue. Entonces el de cero es de nueve. Cuarenta y tres. Exacto. Entonces el cuatro que nos da cuatro nos da cero. ¿Listo? Sí, señora. ¿Listo? Mi niño, ahora ya va listo. Vamos a escribir en el cuaderno. Actividad. Actividad. Realizar. Página noventa y ocho. ¿Listo? Todos vamos a listar el módulo y vamos a hacer la página noventa y ocho. Página noventa y ocho. ¿O sea, el libro de matemáticas? Sí. Listo. Todos alistando el módulo de la página noventa y ocho. Bueno, entonces vamos a empezar a leer. Y va a leer el primer numerito. Vamos. De la primera vez está. Vamos. Vamos. Nueve. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? ¿Cuál es la página? Dale, Juan Esteban, dé el primer número. El nueve mil setecientos sesenta y tres. Listo. Menos. Menos mil, digo, tres mil doscientos noventa y ocho. Muy bien. Ya estás aprendiendo a leer los números de mil. Muy bien, Esteban. Listo. Vamos entonces a hacer la restica. ¿Me van ayudando entonces? Valeria Salomé que levantó la mano, dime. ¿Vale? Profe, buenas tardes. Buenas tardes, Marín. Profe, es que se me fue el internet y me desubiqué en qué parte vamos. Bueno, ahí en la plataforma. ¿Vale a mirar en la plataforma? En la plataforma ya les acabé de colocar las tres restas que hicimos en la página que vamos a trabajar, ¿vale? Página noventa y ocho. Listo, mi profe, gracias. Listo, mamita. Bueno, entonces me van a llevar a hacer la resta, pero es que me dicen que en el tardero no se ve. ¿Acaso ven a ver el número de la primera resta que escondí? No, señora. ¿No? Profe, ¿me repites la página, por favor? Bueno, me va a tocar así, páginas noventa y ocho. Me va a tocar ponerlos a trabajar así y yo les voy preguntando, ¿vale? Listo, Sarita. Entonces empiezo a preguntar así porque en el tardero no ven a... ¿El nueve o el siete? Va a llegar noventa y ocho. ¿Listo, Danita? Bueno, entonces vamos a empezar. Y va a empezar leyendo ahorita, ¿sabes qué? Va a empezar a hacer las unidades. Lee las unidades, ¿sí, Dan? ¿Las unidades? Sí, léelas. ¿Sí sabes cuáles son las unidades? ¿Sí sabes cuáles son las unidades de la primera resta? Tres y ocho. A tres, exacto. Ahora dime, ¿a tres le puedes quitar ocho? No, es menor que el ocho. Bueno, entonces, ¿qué hace el primero? El seis le presenta un uno al tres. ¿En qué te ha convertido? ¿Listo, dale? ¿Listo, dale? Y el tres se convierte en el trece. Sigue. Trece menos ocho. Ya da cinco. Ve colocándolo y lo seguimos haciendo. Coloca el cinco ahí abajito. Mamita, déjamelo solo, por favor, que trabaje solito, solito, porfa. ¿Listo? ¿Listo? Entonces ya colocaste el cinco ahí abajito. Ahora, ¿en qué quedó convertido el seis ahí abajito? El seis quedó con un cinco. Sigue haciendo el mismo proceso y te escucho a ver. El cinco es menor que el nueve. El siete le presta un uno al cinco. Al cinco. Le presta un uno al cinco. Y el siete queda como seis. Y el cinco como quince. Y el cinco como quince. Listo. ¿A quince cuánto le quitas? Nueve. ¿Cuánto nos queda? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis. Nos quedan seis. Sigue. Seis menos dos. Tengo seis dedos. Y me cortan dos dedos. Un, dos. Me quedan uno, dos, tres, cinco, cuatro. Me quedan cuatro dedos. El nueve menos tres. Al nueve le quito tres dedos. Al nueve le quito tres. Uno, dos y tres. Y me quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco y tres. Listo. Colócalo. Léeme la cantidad que te dio. Léeme lo que te dio, Itán. Cuatrocientos seis mil cuatrocientos sesenta y cinco. Vuelve a leerlo, por favor, Itán. Seis mil cuatrocientos sesenta y cinco. Listo, Itán. Entonces hoy sacaste noventa y cinco. Listo, Itán. Listo. Lice, seguimos con la siguiente resta, Lice. Sí, señora, porque la segunda es ochenta y ocho mil 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 setecientos sesenta y cinco. Menos. Veintitrés mil ochenta y ocho mil ochenta y ochenta y ocho mil ochenta y ocho mil ochenta y nueve. Listo. Inicia entonces con las unidades. Entonces cinco menos nueve. Entonces eso no se fue, entonces le digo al vecino que me preste un uno, entonces quedó convertido en un chiste. Entonces quince menos nueve. ¿Cuánto? Igual a 6 Por favor mirándome acá Igual a 6 ¿Sigue? Entonces 6 menos Le digo al vecino que me ha presionado Se ha convertido en un 15 Igual a 15 menos 8 Igual Igual a 7 Listo Lisset 95 Listo Lisset Sí señora ¿Pero sigamos con la resta? Bueno Seguimos con Salomeo Laya Vamos en la segunda resta Salomeo Laya Sí señora Ubícate en las centenas De la segunda resta Bueno Es que voy en esa Tienes que Chicos Tienes que irme siguiendo donde voy Porque estamos en evaluación Salomeo Laya Entonces Ubícate en la segunda resta De las centenas Daniel Póngale cuidado A su profesora ¿Cómo no va a entender? Si es que no le pone atención Salomeo Laya Yo salgo Las centenas ¿Qué numeritos Están en las centenas Salomeo Laya Bueno Tocó otro amiguito Porque Salomeo Me dejó el micrófono Se me fue Tocó con otro amigo Anel Matías Anel Matías Listo Vamos a trabajar Las centenas De la segunda resta Matías ¿Cuáles son las centenas? Léeme las centenas Bueno El viaje tampoco sabe Cuáles son las centenas Juan Esteban Pamo 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 Juan Esteban Señora Ubícate en la segunda resta En las centenas Ah, de las centenas ¿Qué número son de las centenas? Es Es Eh 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 Se Seis Seis Digo Seis Die Si 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 Seis 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 Juan Esteban, pero no me has dicho la resta, le la seguimos. ¿A seis le quitas? Esta está la granja. Tengo cinco. Seis, seis, tiene seis y le quitas cinco. ¿Dónde? ¿Dónde se empezó? Pero, profe, ¿cuándo le prestan ese que ha convertido? Bueno, Esteban, escúchame, vamos en la segunda resta, ¿cierto? Ubícate en las centenas, las centenas, en las centenas está el número siete y el cinco, pero el siete prestó una. ¿En qué ojo me hizo el siete? Tengo siete. Recuerda que el siete prestó una, el siete prestó una. ¿Qué va a compartir esto? En seis. En seis. ¿A seis le quito cinco? Tengo seis y le quito cinco, es uno. Uno, muy bien. Sigue con el siguiente número. Tengo ocho y le quito tres, son cinco. Listo. Y el último. Tengo ocho y le quito dos, son seis. Listo, muy bien, Juan Esteban. Noventa y cinco subiendo la actividad, ¿listo? Seguimos entonces con Gabriela. Gabriela, la tercera restica. Señora, profe. ¿Vamos a hacer la tercera resta? En la ochocientos setenta y... ¿Ocho mil? Ocho mil setecientos treinta y dos. Sí. Menos tres mil doscientos cincuenta y tres. Menos tres. A dos le quitas nueve, no se puede. Entonces, le pides prestado al tres y el dos queda convertido en dos. Y a dos le quitamos nueve, tres. ¿Listo? Y con el tres se quedó convertido. El tres como quedó convertido en uno, al tres como quedó convertido en dos, le quitamos cinco, no se puede. Entonces, el siete le presta uno, al tres y se ha convertido en trece. Y a trece le quitamos cinco, ocho. Gabriela, Gabriela, recuerda que el tres le prestó al dos. Entonces, quedó convertido en dos. O sea, doce. ¿Listo? Y entonces, se convirtió en dos. O sea, ya doce le quitamos cinco, queda convertido en ocho. Y el diez y el que como quedó convertido en seis, le quitamos dos y queda convertido en cuatro. Y el ocho como quedó convertido en cinco. Y al ocho le quitamos tres, queda convertido en cinco. Y queda cinco mil cuatrocientos treinta y... Ocho... Cinco mil cuatrocientos ochenta y tres. Bueno, el noventa, ¿no, Gabriela? A doce, a doce le quitas cinco. ¿Cuánto te queda, Gabriela? Ocho. Cuenta bien. Doce, quítale cinco. ¿Listo? ¿Cuánto te quedó? Seis. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. ¿Cuánto me quedó? Dos. Siete, siete. Siete. Listo, Gabriela. Arregla ahí. No es ocho, sino siete, ¿vale? Arregla ahí. Bueno, seguimos entonces con... Dime. Seguimos con la quinta resta. Con Haide. Haide, la quinta resta. Haide. ¿Cuánto te quedó? La cuarta resta, perdón, cuarta resta. ¿La cuarta? Sí, dale. A ver. ¿Cómo se quedó? Estén atentos porque Haide y otro compañerito van a hacer esa resta. Eso significa que a cualquiera le voy a decir continúes. Entonces, si no están atentos donde baja, Haide, se le va a bajar puntos a los que estamos preguntando. ¿Listo? Entonces, dale, Haide. Haide, prende el micrófono. Haide. Profe, como cero no se lo puede tirar, ¿eh? El coche, por eso, un cero y uno. El coche, por eso, un cero y uno. Recuerda que el cero se convirtió en nueve, Haide. A nueve le quita ocho. Y el nueve le quita ocho, se da uno. Se da uno. Y el nueve le quita ocho, se da uno. Se da uno. A uno le quita uno, se da uno. ¿Qué número me dio? Trece. Muy bien, Haide. Noventa y cinco. ¿Listo, Haide? David Matías. La quinta. David Matías. La quinta. La cero se la puede quitar nueve, no le pego al vecino, que si me apresta uno. Entonces, el cero queda convertido en el diez. Entonces, de diez le quito nueve, que da uno. Sigue, sigue. De ocho se le puede, digo, de cero se le puede quitar ocho, no le pego al vecino, que si me apresta uno. Pero, como este le aprestó al primero, entonces queda convertido en el nueve. De nueve se le puede quitar ocho, seis. Entonces, me queda uno. De cero se le puede quitar siete, no le pego al vecino, que si me apresta uno. De nueve. De nueve se le puede quitar siete. Me quedan dos. De nueve se le puede quitar siete. De nueve. De nueve. De nueve. De nueve. De nueve. Bien. Entonces, noventa y ocho subiendo la actividad. ¿Listo, David? Gracias, profesor. Gracias, profesor. Listo, mi David. Seguimos con Ángel Matías. Ángel Matías, la sexta resta del año. Ángel Matías. Señora, profesor. Ángel Matías. Ángel. ¿Por dónde van, profesor? Vamos en la sexta resta, Matías, Javier. ¿Por cuánto? Por la sexta. En la sexta resta, Matías, Javier. ¿Por cuánto? En la sexta. En la sexta. En la sexta. Cero menos ocho no se puede. Cero menos ocho no se puede. Entonces. Entonces pongo ocho abajo. Y le he prestado uno a cero. Queda siendo diez. Y a diez. A diez. Tienes diez dedos aquí. Y le quito ocho. Y tengo diez dedos aquí. Y le quito ocho. Me quedan dos. Tienes dos. Sin ayudas. Hazlo tú solito, papito. Déjamelo solo. Déjalo solo tú. Siete. Me quedan siete. Me quedan dos. A ver. Diez deditos. Diez deditos. Quítale ocho. Oye, dos. Matías. Diez deditos. Quita ocho. ¿Cuánto te quedó? Diez. Me quitan ocho. Uno. Uno. Tres. Uno. Uno. Dos. Tres. Me quedan dos. 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 Bueno. Sigue. Coloca el dos ahí debajito y sigue. Pongo el dos abajo. Listo. El otro cerito en qué se convirtió, Matías. Pongo el dos abajo y el. Y el. Y así. Y así. Y así. Le quito nueve. No se puede. Entonces el cero le presta uno. Y el cero acá haciendo un 10. Y al. A diez. Le quito nueve. Uno. Dos. Tres. Cuatro. . Matías. Matías. Escúchame. Matías. Ese cerito era un diez. Y prestó una de que quedó convertido. el nueve, ¿cierto? A nueve quítale el nueve. Y a nueve le quito cero. ¿Listo? Coloca el cero. Coloca el cero. Coloca el cero abajo. A ti, quítale el cero abajo. Ya se lo pongo. Coloca el cero. Listo. Y ese otro cero va a quedar el nueve. A nueve quítale cinco. A nueve le quito cinco. Me quedan cuatro. Coloca el cero. Coloca el cero abajo. Coloca el cero abajo. Ya lo puse. Ahora la otra. Y ahora ahora ocho menos siete. Aquí tengo ocho. Y me quitan siete. y me quedan seis. Matías, ese ocho le prestó a todos. Como ese ocho le prestó, te lo convertió en siete. A siete, quítale siete. Siete. Siete, quita siete. El número que te va. Uno. A siete. A siete. A siete le quito siete. ¿Cuánto nos queda? A siete. A siete le quito siete. A siete. Le quito siete. No me queda nada. Queda cero. Queda cero. Coloca el cero ahí debajo entonces. Y léeme el número que te dio. Me dio. Me dio. Cero. 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 Cierto. Cierto dos. Cuatrocientos dos. ¿Cierto? Sí. Sí. Bueno, Matías, seguí recordando ochenta y cinco. ¿Listo? Ajá. La tía te queda pegado. Bueno, seguimos con Sara Lisset. Sara Lisset. ¿Mira Tichar? Hacemos la siguiente resta. La séptima, Sara Lisset. Sara Lisset. Si a cero le quito dos, es ocho. Y si a diez le quito ocho. Digo, dos. Es ocho. Si a nueve le quito nueve, es cero. Y si a seis le quito seis, es cero. Y si a ocho le quito siete, es uno. Bueno, Sara Lisset, déme el número que te dio. Mil ocho. Bueno, saca noventa. ¿Listo Lisset? Porque no me dijiste el proceso de qué pasaba con esos épticos. Noventa. ¿Listo? Ángel Matías. Ángel Matías. Ángel Matías. Vamos a hacer la octava. Vamos a hacer la octava. Vamos a hacer la octava. A ver, te escucho. Bueno, Ángel, se está escuchando mucho ruido y no te escucho nada. Ángel Tobar. Ángel Tobar. Hoy no es el administrador. Fortaleza. Ángel Tobar. Fortaleza. No, perdón. Perdón, eso está hablando aquí. Ya, otra vez. Tobar. Estoy hablando, Ángelito, estoy hablando con Tobar. Tobar. Bueno, Tobar no me escucha. Matías Andrés. Señora. Vamos a hacer la ocho. La resta. La ocho. ¿Cuál? Yo, ven a volver por la segunda. La ocho. Cuenta la ocho. La octava. Cuenta la ocho. Espérate y cuento cuál es la ocho. La ocho dice ocho. Ochocientos ocho. Ocho mil ocho mil ocho mil ochocientos ocho mil ochocientos ocho mil ochocientos y abajo cinco mil doscientos treinta y nueve. Listo. Dale, dale inicio. Mira tu cuaderno me va diciendo. Vamos haciéndola. Matías. Bueno, se nos fue Matías, tocó con otro amiguito. Julián, David. Julián, David. Sí, profe. Dale con la octava resta. A cero no le puedo quitar nueve. Le hice al oso que le puse una. Sí. Alguien le quito nueve y una. Sí. Sí. El otro cero que le puse nueve. Sí. A nueve le quito tres, seis. Sí. El otro cero convertido en siete. A siete le quito cinco. Sí. A un solo le quito cinco. Me queda tres. Listo. Léeme el número. Tres mil. Quinientos seiscientos. Sesenta y siete. Sesenta y uno. Listo, Julián. Listo, Julián. Noventa, ¿vale? Hay que subir la actividad de hoy. Listo, Juli. Seguimos con... A ver, toma fuentes. Toma fuentes. Señora. La última vez, a ver, vamos a hacerla. Léeme los números. Dime. Sí, señor. Son... Son... Ciento mil. Cinco mil. Dos mil. Profe, qué pena con su merced. Es que lo que pasa es que estoy en cama y el niño estaba solito en el comedor y entonces se atrasó. Unito, Cami, unito me lo en la última resta. En la última. Es que no... Es que lo que pasa es que no sé qué anoto acá. Tiene un saperoco. Es que como estoy desde ayer en cama, no me he podido parar y pues él estás en el comedor. Ah, ya. Entonces me tiene que usar peroco de número, la verdad, hasta ahorita que me trajo el computador porque es que me daba miedo que lo trajera solito y lo botara al piso. Es como yo no puedo... Ah, listo, vale, no sé. Qué pena, profe. Es que hasta ahora... Listo, tranquila entonces. Sí, profe. Qué pena con su merced. Bueno. ¡Cribe! 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 Bueno, Cribe, hola, Cribe. Vamos a hacer la última resta, Cribe. Cribe. Sí, profe. A ver, léeme el último número de la resta. Cribe. Bueno, Salomé, hola, ¿y a dónde vas, Salomé? Voy en la quinta. Bueno, listo. Léeme. No tenemos algo. El niño que levantó la mano, dime. Profe, ya acaben. Bueno, los estudiantes que ya terminaron y se les hizo la evaluación se pueden retirar. Los que ya terminaron hicieron la evaluación. Los que no tienen que esperar para preferir ya la evaluación, ¿listo? ¿Listo, Eric? Se pueden retirar entonces su plan de violencia. David Matías se puede retirar, su plan de violencia, que ya se les hizo la evaluación. Ya, ya acaben las últimas. Digo, la siguiente. Chao, chao, compañero. Chao, recuerden que los que ya se les hizo la evaluación, ponen su trabajo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Los que se le hicieron la evaluación. Sara arriba se fue y allá no se le hizo la evaluación y se le fue. Ay, Dios. Para él también se fue y no hizo la evaluación. Bueno, entonces seguimos con los que nos quedan porque nos abandonaron. Ángel Matías. Ángel Matías. Señora. Vamos a hacer la última resta, por favor. Ángel, amor, víctela. La última resta es 2.492 menos 1.200. ¿Listo, dame? Ángel, amor. Ángel, amor. Ángel, amor, tanto menos. 2.2 menos 0 da 2. Sigue. Y 9 menos 0 da 9. Y 7 menos 2 da 5. Y... 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 y cómo da 1 a 1. Lindo. Y... Y... y 2... y 3, 2, 2, 1. Da 1. Léeme el número, por favor. El resultado. El resultado es... 1.592. Listo, Ángel 95, ¿listo? Sube la evidencia Listo, seguimos con Maylee Maylee, Maylee Señora Profe Bueno, hay debajito los que a uno espacio, ¿cierto Maylee? Déjame ver qué operación te vas a decir Déjame ver el cuaderno del mono ¿Dónde vas, eh? ¿Dónde vas, eh? ¿Dónde vas, eh? Ahí, Maylee, estás congada, apúrate a ver Erick, déjame ver dónde vas, eh Erick, Matías Erick, Santiago Ya terminé Ya terminé Ya terminaste, ¿qué frase te dio? ¿Qué frase te dio? Señora Ya que lo terminaste, ahora tienes que armar una frase con los resultados en las rayitas de abajo ¿Listo, Erick? Bueno, sí, señora Bueno Díganme, sí, Salinas Díganme, sí Díganme, sí Prende el micrófono Díganme, no te escucho No te escucho No te escucho, Díganme ¿Qué fue, Díganme? ¿Qué fue, Díganme? Samuel Ospina, déjame ver lo que has hecho Samuel Ospina Profe, ¿me escuchas? Ahora sí te escucho Ahora sí Déjame ver lo que has hecho, Díganme ¿Listo? ¿Qué frase te dio? Señora Profe ¿Ya encontraste la frase en la letra de abajo? Sí, Profe ¿Qué frase es? Fortaleza Muy bien, Lila Listo Listo, Esti Ya te puede retirar, ¿vale? Martín Castellanos Sí Sí, Profe Déjame ver lo que has hecho Mira, Profe Yo ya te espero Yo ya te terminé Yo ya te terminé Esta tarea Ya lo ves Espera, Profe Espera, que está quedando la La cámara Listo Charit Saavedra Ahí va a ver también Tu actividad Charit Mira, Profe Listo, Martín Hayde, ¿tú ya terminaste Que me muestres? Mira ¿Tú ya terminaste que me muestres? Disculpa Vení Martín Sí, Profe Sí, Profe A ver, Heide Muéstrame, a ver Listo Bye, Heide Yo, Profe Yo, Profe Chao No tenía internet Salomedia Si estamos haciendo la página 98 ¿Vale? Bueno, Profe Gracias Listo Larino No me ha mostrado nada Samuel Samuel Ospina Tampoco Miguel Ángel Telegra No me ha mostrado nada Ni Andrés Felipe Ni Charit Me apagaron la cámara Y no me mostraron nada Valeria Salomé No me ha mostrado nada No me ha mostrado nada No me ha mostrado nada Maile Listo, Maile Chao, Maile Chao, Maile Chao 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 Gracias. 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 Ya me ve. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Le falta la frase de abajo? ¿Qué frasecita le sale? Con los resultados de cada resta va formando la frase, ¿listo? tú miras el número y buscas en la resta y vas formando ahí la frasecita Bueno, profe ¿Cuánto me sacas de nota? Pues como tú no me ayudaste a hacer la resta todavía no tienes nota ¿Te acuerdas que no hiciste porque no vamos a hacer otra cosa? Bueno, chao No, no, no Profe, ¿y cuándo me calificas? Hola, profe Hola, mamita, ¿cómo estás? Profe, una pregunta Martín, ¿cuánto se sacó de nota? ¿Puedo sumerse ya luego algo? Mami, lo que pasa es que como me dicen que el tablero no me ve en la resta me toca mirar a ver cómo hago para hacer y darle la resta y que me ayude en la resta, ¿listo? Ah, pero entonces no lo has evaluado todavía no se sale, ¿cierto? No, señora Entonces, ubica una máquina ahí en la página 98 en la parte de abajo donde tiene el espacio blanco Sí Le voy a dedicar una resta Profe, qué pena, Salomé, también Ah, Salomé también Ah, significado Listo Entonces, para que su merced no evalúe, ¿sí? Listo Entonces, empiezo con Salomé y ya te ayudo a ti ¿Listo, Martín? Bueno, Salomé, te voy a dedicar la resta ¿Listo? Escribe Tres mil Tres mil Abajo en ese espacio blanco Tres mil Ya Ya Menos Dos mil Setecientos noventa y nueve Menos Dos mil Setecientos noventa y nueve Dos mil Setecientos noventa y nueve Ya Listo Listo, entonces te escucho, a ver ¿Cómo la vas a hacer? ¿Te escucho? A Salomé le podemos quitar nueve No, le decimos al vecino que nos preste una Y los dos vecinos le piden al tres que nos den una Esos dos vecinos se vuelven nueve Y el cero se vuelve un uno A diez le podemos quitar nueve Sí Uno, dos, tres, cuatro, cinco Mi Salomé, 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 Salomé Recuerde que el primer cerito se convirtió en diez, ¿cierto? Sí Porque el revanio del primero que era también un diez O sea que quedó convertido en nueve El segundo cero quedó convertido en nueve A nueve le quita nueve, ¿cuánto le queda? Cero ¿Ya colocaste el cero? Colócalo Eso Y ese siguiente cero también queda convertido en nueve A nueve le quita siete ¿Cómo así? No entiendo Es que los ceritos en la resta se convierten en diez ¿Cierto? Pero ellos le van prestando al vecino Y quedan convertidos en nueve Ese diez quedó convertido en un nueve ¿Listo? A nueve le quita siete ¿Cuánto te queda? Cero Nueve quítale siete Dos Dos, muy bien Y ese tres Coloca el dos Ese tres quedó convertido en dos Porque fue el que le prestó a todos A dos, ¿le quita dos? Cero Léeme el número que te dio Es que esta Esta La de aquí no la entendí Después del cero, ¿qué número te dio? Después del cero, ¿qué número te dio? Vaya, termine más la estrada Bueno, vuelve a hacer la resta, Salome Vuelve a hacer la resta A diez le quita uno ¿Cuánto te queda? Claro Termine Salome Vuelve a hacer la resta desde el inicio Desde el inicio A diez le quita uno Pero es que el inicio no entendí Ubícate, Salome, tranquila, tranquila Ubícate a hacer la resta nuevamente Vamos a hacerla ¿A cero le puedo quitar nueve? No Entonces, ¿qué hago? Le decimos al vecinito que nos preste una ¿Y qué te ha convertido? En un diez Eso Eso A diez le quita nueve Profe, ya termine más diez Estrada Nos queda uno Uno, listo Ese cero Que le prestó al vecinito Era un diez Que ha convertido en nueve Ese cero que ha convertido en nueve A nueve quítale nueve A nueve quítale nueve ¿Y cuánto te da? Cero ¿Cero? Coloca el cero Y el siguiente cerito quedó convertido en nueve también A nueve le quita siete ¿Cuánto te dio? Dos Dos Listo Ahora léanme el número que te dio Ese Ese cero no lo lees Dos Uno Dos Uno Uno ¿Sí te dio doscientos uno o no? Es que me dio esto A ver No me lo alcanzó, debe de un número A donde voy Me insaloré Tú no me colocaste el uno debajo del Del diez De quítale nueve No me colocaste el uno ¿Dónde está el uno? Ahora sí, levántalo Ahora sí, levántalo ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo, Salomé? Listo Listo, bye Matías, ya me mostraste la tarea Matías, Javier Te puede decir bye Mira, mira, profe Listo Bye, bye Listo, Matías Matías, Castellanos Sí, profe Listo En el espacio de abajo Entonces vamos a escribir Siete mil ¿No puedes prender ¿Cuándo lo maten? No, profe Sí Sí, un momentico Sí, papi Sí La puedes prender Espero que no te salga Siete mil ¿Cuándo lo maten? Menos Menos Cuatro mil Ochocientos noventa y seis Cuatro mil Ochocientos noventa y seis A ver, te escucho A ver, te escucho El siete Le presta Uno Al primer Cero ¿Sí? ¿Y el diez Le presta Cero Uno El uno Y entonces Uno que ha convertido El nueve Y el otro En diez Y entonces Ahí Pues Pues Este diez Le presta Uno Y ahí Dos Dos diez Que han convertido En nueve Pero el último Que ha convertido En diez Diez menos seis Diez menos Seis Es Es cuatro Entonces ahí ponemos un cuatro Un cuatro Diez menos nueve Recuerda que ese cero Quedó convertido en nueve Martín Porque Ah, nueve No nueve Cero Sigue Diez Diez menos ocho Ese diez También se convierte En nueve Martín Nueve Nueve menos ocho Uno Sí Y Seis menos cuatro Dos Dos ¿Qué número nos dio? Sí, profe Sí, profe Porfa, lee el número que nos dio Leen el resultado, no Leen el resultado Y mi resultado Dos mil Sí Sí, sí, profe Y mi resultado Es Dos mil Ciento Ciento cuatro Listo, Martín Castellanos Entonces tiene nota de Noventa, ¿vale? Dos mil Entonces sube la Dos mil Ciento cuatro Listo, sube la evidencia De lo que hicimos hoy en la clase ¿Listo, Martín? Terminé Dos mil Ciento cuatro Qué bien, Martíncito Te quedó bien Tu nota es noventa ¿Listo? Terminé A ver, Erick Muéstrame, Erick Listo, Erick Ahora le bajo en el espacio blanco, Erick En el espacio blanco de abajo de esa página Vas a escribir Seis mil Seis mil Seis mil Seis mil El seis mil Menos Setecientos noventa y tres Menos Setecientos noventa y tres Seis mil Seis mil Menos Setecientos noventa y tres Sete Nueve Tres Déjame ver cómo lo escribiste Ya, levántame el modulo, por favor Listo, a la rayita Muy bien, a la raya A ver, mirándome a mí No tanto a la mamá Sin mirar a la mamá A ver, Erick Te escucho a ver Más Menos Tien Menos Tien Tien Sete Sete Nueve Más Menos Nueve Menos Tien Menos 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 Solito Solito Menos 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 Bueno, bien, seguir reforzando, ¿vale? Su nota de hoy es 80, ¿vale? ¿Listo? Hay que seguir reforzando. Gracias. Para arriba, a ver, Sara Rivas. Amado. Sara Rivas. ¿En el libro o en el cuaderno, profesor? En el módulo o en el cuaderno donde tú quieras hacer la resta, ¿listo? Si la quieres hacer ahí en el módulo de abajo donde estábamos, ahí lo puedes hacer, ¿vale? En el módulo. ¿Listo? Entonces vas a escribir, vas a escribir. Cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil, menos seiscientos noventa y cuatro. Cuatro mil, cuatro mil, menos seiscientos noventa y cuatro. Seiscientos. Veanme, ¿cómo lo escribiste, Sara Isabel? ¿Isabelita? ¿Isabelita, Rivas? ¿Ya los escribiste? ¿Sí? Es que se me da hoyo, ¿cómo lo escribiste? Pero ya le doy hoy. Sarita, levántame, ¿cómo escribiste el número, por favor? No, 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 no. Solo puedes poner el toque sin duda. ¿Sí? ¿Pasó, mi amor? Sarita, no te estoy escuchando el proceso de la resta. No, no, no. Se oye como muy, muy lejos. También se oye como entrecorte. No, 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 no. Samuel Ospina. Samuel Ospina. Samuel Ospina. Isabelita, Rivas, no escuché lo que me decías de la resta. No escuché nada, nada. Es que se te oye como entrecortado. Pero yo necesito escucharte tu resta. A ver, dale con tu resta. Hola, profe. Hola, profe. 394, salí. ¿Me entiendes? No, será que va a ser una raya. Mamá. 694. Mira, profe. Pero no te escuché nada. Listo, Sarita. Ok. Ok. No te escuché nada. No te escuché nada. No te escuché nada.